Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, les cuento mis adquisiciones de hoy. Hal Jaramay, el Amberwood, el White Edition. Compré el Mancera Old Lemon Milk, que le tenía ganas hace un montón. El Hindu Kush, que terrible. De estos voy a hacer reseñas otros días. Y hoy les voy a contar del que compré hoy, el Choco Violet de Mancera. Bueno, Mancera es una línea de fragancias árabes. Si estás mirando este video, porque seguro las conoces, miren la cajita. La cajita no dice mucho, la cajita de cartón. Los Mancera vienen en esta bolsita de tela acartonada, que es muy lindo porque te queda como bolsito para guardar cositas que quieras guardar. Si no querés guardar la fragancia acá, como es mi caso, que los guardo así, sueltos, los frascos. Les presento Mancera Choco Violet. Gente, terrible, terrible. Esta fragancia, en este caso, los Mancera, como ustedes saben, vienen o arrosca, según la fragancia y la edición, o imantada. Esta mía es arrosca. ¿Qué decirles de esta fragancia, gente? Me la voy a probar, ya la conozco. Voy a... miren el... Como verán, el atomizador es muy bueno. ¿Te gusta el chocolate? Si te gusta el chocolate mezclado con vainilla, el ámbar y el almizcle, te va a encantar. Tiene olorcito a galletitas Oreo de chocolate, la salida. Cuando va secando, aparece la fragancia, justamente, de las violetas, que le da un toque maravilloso. Es riquísima. No te vas a arrepentir. No sabés la proyección que tiene. Para el invierno debe ser maravillosa esta fragancia. La veo unisex, tanto para hombres como para mujeres. Eso depende de los gustos. Ya quedó de moda hablar de fragancias de hombres y de mujeres. Pero es una fragancia realmente, realmente muy, muy rica, con una proyección y una longevidad que dura en piel más o menos 8 horas. Te van a super elogiar. Vas a tener un montón de cumplidos y te van a querer morder. Morder. Comprala, cómprala.